En ese sentido, nosotros no vamos a trabajar formas alternativas a la economía capitalista, pero sí vamos a trabajar cuáles han sido concretamente los principales aportes, fundamentalmente del máximo representante de la economía política crítica, en este caso llamado Karl Marx. ¿Y por qué digo que Marx va a ser de alguna manera como el máximo referente o la máxima expresión de la economía política crítica? Bueno, porque lo que hace Marx, fundamentalmente en sus trabajos económicos, es llevar adelante, podríamos decir, una extenuante revisión de los postulados y fundamentalmente de las teorías que subyacen a la economía política clásica. Por lo tanto, Marx es, de alguna manera, un continuador de la obra de los clásicos, pero su propio enfoque, su propia dinámica, lo lleva a una perspectiva totalmente diferente, una perspectiva que se enmarca en lo que podríamos decir una lógica de la crítica a la economía política. No por casualidad, el principal trabajo de Marx, llamado El Capital, que es un trabajo publicado en el año 1867, se llama El Capital y como subtítulo, el subtítulo del Capital es Crítica de la Economía Política, Crítica a la Economía Política. ¿Por qué Crítica a la Economía Política? Porque todo, podríamos decir, toda la estructura del capital descansa fundamentalmente en el diálogo con la obra de Smith y con la obra de Ricardo. Aún bien, si uno tuviera entonces que señalar cuáles son las principales diferencias que va a aparecer entonces entre la obra de Marx, desde el punto de vista económico, con respecto a la economía política clásica, uno podría señalar concretamente que, en este sentido, en el caso de Marx, Marx va a diferenciarse fundamentalmente de la economía política clásica en tres grandes razones. Uno podría, de alguna manera, sistematizar las críticas de Marx a la economía política clásica, al menos en tres puntos. El primero de ellos, concretamente, tiene que ver fundamentalmente con la problemática del valor. ¿Y por qué digo la problemática del valor? Porque, si bien en el caso de la economía política clásica hay un primer acercamiento en torno a la problemática del valor, en este sentido lo hemos visto nosotros en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Adam Smith, en el capítulo 1 de David Ricardo, en definitiva, tanto en Smith como en Ricardo, de alguna u otra manera, la economía política clásica no logra dar una respuesta definitiva al problema del valor. ¿Y eso qué significa? Significa concretamente que, si bien Smith descubre el problema del valor como una posibilidad para explicar el intercambio de mercancías, y concretamente Ricardo, de alguna manera, corrige algunos aspectos que quizás le habían, de alguna manera, que quizás en el caso de Smith lo habían llevado a abandonar esa explicación relativa al intercambio en la sociedad civilizada. Lo que vamos a ver es que, aún en su formulación ricardiana, la problemática del valor todavía tiene diferentes inconvenientes, diferentes problemáticas. Y en ese sentido, la respuesta que da Ricardo no es una respuesta definitiva. Por ende, lo que nosotros vamos a encontrar fundamentalmente en el pensamiento de Marx es una crítica a la concepción del valor de la teoría clásica. ¿Y en dónde radica concretamente la crítica de Marx? Bueno, en primer lugar, ¿sí? En primer lugar, en tratar de desarrollar una teoría del valor inherente. ¿Qué significa la idea de una teoría del valor inherente? Bueno, recuerden ustedes que, para Ricardo, Ricardo partía, o tomaba como punto de partida, la idea de que el valor de una mercancía es exactamente igual a su valor relativo. Uno dice, ¿cómo el valor de la mercancía es igual a su valor relativo? Sí, parece ser que para Ricardo no tenía mucho sentido preguntarse acerca de una teoría del valor inherente. ¿Qué significa una teoría del valor inherente? Una teoría del valor que, si bien se expresa en las relaciones de cambio, es una teoría del valor que es previa, que es, podríamos decir, que antecede a las relaciones de cambio. Por lo tanto, para Marx, la noción de una teoría del valor inherente le va a permitir, en principio, resolver algunas de las problemáticas que Ricardo no había podido resolver, fundamentalmente, cuando introduce la dinámica de las remuneraciones al trabajo, como puede ser el salario, cuando introduce los beneficios, etc. Y, en ese sentido, ¿en dónde radica, concretamente, la teoría del valor de Marx? Bueno, en Marx, el valor de una mercancía va a depender, ya no del trabajo necesario, como señalaba concretamente Ricardo, sino que, para Marx, el valor de una mercancía va a depender del tiempo de trabajo socialmente necesario. Fíjense ustedes que establece dos o tres cuestiones importantes en términos de diferenciación con respecto a la economía clásica. En primer lugar, ya no va a hablar del trabajo en un sentido general del término, sino que va a hablar del tiempo de trabajo, lo que significa, fundamentalmente, que ese trabajo puede ser cuantificado. Y no solamente introduce la idea del tiempo de trabajo como un aporte sustancial, sino también algo muy significativo, que, en el caso de Marx, el tiempo de trabajo, el valor de una mercancía, depende no sólo del tiempo de trabajo individual de cada trabajador o de cada productor privado o independiente, sino que, a su vez, depende de una cierta, podríamos decir, relación social. El trabajo, el valor, es una relación social. Es una relación social que unifica los diferentes tipos de trabajo. Y eso hace, concretamente, que en ese proceso de unificación de los diferentes tipos de trabajo, evidentemente, el valor ya no dependa de lo que le costó a un individuo en particular o a otro individuo en particular, sino lo que una sociedad destina, fundamentalmente, para la satisfacción de necesidades. Entonces, cuando nosotros señalamos, concretamente, en ese sentido, la pregunta, ¿no?, de, bueno, ¿de qué depende el valor en Marx? Bueno, depende del tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Qué significa el tiempo de trabajo socialmente necesario? El tiempo que una sociedad destina a la producción de una mercancía. Ahora bien, vamos a encontrar nosotros que hay individuos, quizás, que les cuesta producir más una mercancía o menos de lo que la sociedad establece, fundamentalmente, como límite del valor. En ese sentido, ¿sí? No es que su propio producto se va a vender por encima o por debajo, sino que, evidentemente, su valor, el valor de la mercancía que ofrezcan en el mercado, va a ser, concretamente, un valor que está determinado desde el punto de vista social, ¿sí? En este sentido, es una gran diferencia con respecto al planteo ricardiano, en el sentido, no solo de que existe una teoría del valor inherente, es decir, que hay un valor de la mercancía independientemente de sus relaciones de cambio, sino también, en segundo lugar, en la medida que introduce el tiempo social que una sociedad, de alguna manera, destina a la producción de una determinada mercancía. ¿Sí? Primera crítica. La segunda crítica, uno podría decir que es importante a la hora de pensar fundamentalmente la economía política crítica. La segunda crítica, de alguna manera, después vuelvo con respecto a estas cuestiones, ¿sí? No se preocupe. La segunda crítica tiene que ver con que, en definitiva, cuando la economía política clásica planteaba sobre la asignación del trabajo al interior del sistema capitalista, confundía, de alguna manera, dos dimensiones del trabajo. ¿Sí? Para Marx, el propio descubrimiento del valor, que el valor se mide fundamentalmente en tiempo, da cuenta, concretamente, que el valor, en general, responde a un tipo de trabajo desprovisto de cualquier tipo de cualidad. ¿Eso qué significa? Significa que para Marx, fundamentalmente, no es que existe un único trabajo como determinante fundamentalmente del valor, sino que, en verdad, en la mercancía existen dos tipos de trabajo diferentes. Marx va a llamar a esos dos tipos de trabajo, Por un lado, el trabajo concreto, que se materializa en la producción de valores de uso, y el trabajo abstracto, que es el trabajo que se materializa en el valor de las mercancías. Por ende, para Marx, ¿sí? La existencia de una teoría del valor implica, necesariamente, la distinción entre dos tipos de trabajo. Por un lado, el denominado trabajo concreto, que es el trabajo que produce valores de uso, y el trabajo abstracto. ¿Qué sería el trabajo abstracto? Bueno, ¿cuándo nosotros podemos hablar del valor de una mercancía? En la medida en que el trabajo contenido en ella, el trabajo necesario socialmente para producirla, es un trabajo desprovisto de cualidades, donde solamente se toma en cuenta como medida del valor, no las actividades concretas que tuvo que realizar específicamente un productor privado para realizar una mercancía, sino se toma en cuenta únicamente el gasto general en términos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en verdad, esta distinción que está planteando Marx entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto, es una forma, de alguna manera, para entender la dinámica entre el valor de uso y el valor de cambio. Porque el valor de uso implica que cada mercancía sea diferente, cualitativamente diferente. Si yo, en términos de valor de uso, voy a comprar un saco, es cualitativamente diferente en términos de la tela, en términos del trabajo contenido en el saco, diferente a un pantalón. Uno lo uso, quizás, para cubrirme el torso, otro para cubrirme las piernas, digamos. Esa diferencia entre lo que podríamos nosotros denominar un saco y un pantalón, da cuenta, evidentemente, de tipos de trabajo diferentes. ¿Y qué serían, en este caso, tipos de trabajo diferentes? Bueno, que el trabajo del sastre para producir un saco es diferente al, podríamos decir, trabajo que realiza la industria textil para la producción de un pantalón. Entonces, de esa manera, estamos hablando de trabajos cualitativamente diferentes. Pero en el mercado, nosotros vemos que las diferentes mercancías se intercambian entre sí en una determinada proporción. Y eso, entonces, implica que, en algún sentido, el trabajo del sastre coincide con el de productor de pantalones. ¿En qué sentido coinciden? Coinciden no en su trabajo concreto, sino en el trabajo abstracto. El trabajo abstracto, entonces, sería el trabajo desprovisto de cualquier tipo de cualidad. El trabajo reducido, fundamentalmente, a un gasto general de energía, de músculos, de fuerza, de sensorium humano, diría Marx, en ese sentido. ¿Qué quiero, entonces, plantear con esto? Bueno, que lo que hace que una mercancía sea, en primer lugar, un valor de uso y un valor de cambio, o un valor de uso y un valor, tiene que ver con que en la mercancía se realizan trabajos que son cualitativamente diferentes y que en alguna proporción son cuantitativamente iguales. Parece loco esto, pero es interesante, porque de alguna manera lo que está haciendo Marx es unir las dos problemáticas que quizás había planteado Smith en el capítulo 1 y el capítulo 2 de la riqueza de las naciones, cuando hablaba Smith de la división del trabajo. Y cuando Smith hablaba de la división del trabajo al interior, podríamos decir, de las manufacturas, hablaba más bien de la división del trabajo en el sentido del trabajo abstracto, de cómo para la producción, podríamos decir, de una mercancía, en este caso, recuerdan ustedes el ejemplo de los alfileres, se podía de alguna manera producir una mercancía utilizando diferentes tipos de trabajo, y por lo tanto el valor de esa mercancía no era más que la composición de diferentes tipos de trabajo abstractos. Y luego, cuando Smith hablaba de la división social del trabajo en el capítulo 2, hablaba de trabajos cualitativamente diferentes. Entonces, habría que diferenciar en ese sentido, y algo que es la propia teoría de Smith no lo puede hacer, entre el trabajo, entendido como trabajo abstracto, como una masa indiferenciada de valor, del trabajo concreto, que en definitiva lo que hace es recopilar los diferentes tipos de trabajo, concretos y particulares, que se realizan dentro de una determinada economía. De hecho, es interesante plantearlo en este sentido, pero en inglés, y esto es algo que nota, por ejemplo, Marx en el capítulo 1 del Capital, la palabra trabajo se puede decir de dos maneras diferentes, no se puede decir como la palabra trabajo como work, o como labor. Entonces, work y labor representan, en algún sentido, esas dos dimensiones del trabajo. Work remite más bien a una tarea. ¿Cómo una tarea? Una tarea concreta. Bueno, ¿de qué trabajás? ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? Esa es la pregunta del trabajo concreto. ¿Qué es lo que hace la producción? ¿De qué tipo de mercancías producís? Bueno, obviamente, el tipo de mercancías que produce un sastre es diferente al tipo de mercancías que produce un carpintero. En cambio, labor hace referencia más bien a labor, y en un sentido más de gasto indiferenciado de tiempo. Entonces, cuando hablamos de la labor, decimos, bueno, ¿cuánto trabajas? ¿Cuánto es el gasto de energía que revisas en esas ocho horas de trabajo? Por ejemplo. Entonces, hay uno lo que puede ver completamente es esta diferencia entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Y por último, la tercera crítica, y ya entramos de lleno al aporte original de Marx a la teoría económica. La tercera crítica tiene que ver con lo siguiente. Para Marx, el rol que ha tenido la economía política clásica en el desarrollo del pensamiento económico ha sido crucial. Es decir, no crean ustedes que para Marx, Smith y Ricardo son, podríamos decir, dos personas que simplemente se equivocaron. No, todo lo contrario. Marx, de alguna manera, revaloriza el aporte que ha tenido Smith y el aporte que ha tenido Ricardo. Y por lo tanto, lo que trata de ver es dónde estuvieron quizás los errores que impidieron de alguna manera que Smith y Ricardo, o que la economía política clásica, pudiera entender completamente el funcionamiento del capitalismo. Y en ese sentido, la clave para este proceso, es decir, la clave para entender la dificultad de la comprensión que tuvo la economía política clásica en relación al capitalismo, tiene evidentemente que ver con la explicación acerca del origen del dinero. Para Marx, la economía política clásica llega a un punto y a un conocimiento de la realidad absolutamente fundamental cuando analiza el fenómeno del valor, pero paradójicamente choca y se enreda a la hora de explicar fenómenos más complejos que se producen en la economía contemporánea, como pueden ser fenómenos asociados con el origen del dinero, con el origen del capital, con el origen, si quieren ustedes, del crédito. Es decir, es como que la economía política clásica logra entender quizás el elemento más simple que es el intercambio de mercancías, pero luego de esa comprensión del elemento del intercambio, no logra trascender por medio de un análisis en el formato del valor que puede explicar las diferentes formas desarrolladas que presenta el capitalismo. Es decir, logra captar la forma inicial, la forma embrionaria en donde se materializa el valor, pero no logra, luego a partir del análisis del valor, explicar fenómenos más complejos. Por ende, esto nos va a permitir, entonces, tratar de entender, bueno, ¿cuál es la clave del, podríamos decir, del pensamiento de Marx, de la crítica de Marx a la economía política? Bueno, que al no poder derivar del análisis del valor el origen del dinero, nunca la economía política clásica pudo develar el secreto del capital. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? La clase de hoy es eso, es de alguna manera, ¿cómo? A partir de entender fundamentalmente la lógica del dinero, se puede comprender, en ese sentido, cómo para Marx, en última instancia, se explica el origen del capital. Entonces, vamos a tomar como punto de partida esta cuestión, ¿sí? Vamos de alguna forma a ver si lo puedo plantear esto por acá. Y vamos de alguna forma a plantear, o vamos a introducir quizás, una de las cosas como más importantes o más significativas, fundamentalmente del pensamiento de Marx, que es concretamente la explicación de Marx en torno a la circulación del dinero y al origen del capital. Vamos a empezar entonces de la siguiente manera, ¿sí? En primer lugar, lo que plantea Marx con respecto al dinero es que no debemos confundir una situación o una secuencia donde el dinero funciona o circula como dinero del momento donde el dinero funciona o circula como capital. Por eso es importante para Marx entender dos formas de circulación del dinero en donde, en cada una de estas formas, se plantean no solamente sus límites, sino también sus posibilidades, vinculadas fundamentalmente con el fenómeno de la acumulación. En primer lugar, uno podría decir concretamente, bueno, ¿qué es concretamente el dinero? Bueno, el dinero, como recuerdan ustedes, un poco Marx lo que hace, hay toda una teoría acerca del dinero en Marx, que es sumamente importante, sumamente significativa, pero uno podría decir que, en general, toda la teoría del dinero en Marx descansa en esta idea, ¿no? De que el dinero puede aparecer como un instrumento de intercambio, en el sentido de que el dinero tiene un formato de circulación simple, o muchas veces podemos decir que el dinero puede circular no como un intermediario para las relaciones de intercambio, sino fundamentalmente como capital. Por eso Marx, de alguna u otra manera, lo que hace es dividir o distinguir la forma de circulación simple del dinero de la forma de circulación del dinero como capital. Y es interesante esta, podríamos decir, esta diferenciación a la hora de entender, concretamente, cuál es la novedad del capitalismo como sistema económico. Pero comencemos más detenidamente a explicar la forma de circulación simple del dinero. Aquí la forma de circulación simple del dinero la encontramos en la siguiente fórmula, que es la fórmula que aparece en esta presentación, que está de alguna manera reflejada en tres letras. La letra M, la letra D y la letra M. La circulación simple del dinero aparece como MDM. ¿Qué sería la circulación simple del dinero? Bueno, en primer lugar, vemos que M representa mercancías, D representa dinero y M representa mercancías. Por lo tanto, vemos que la circulación simple del dinero, el dinero es un intermediario entre dos polos mercantiles, entre la mercancía 1, que está al comienzo, y la mercancía 2, que está al final. ¿Qué es lo que nos dice Marx con respecto a la forma de circulación simple del dinero? Bueno, la forma de circulación simple del dinero se puede analizar, como dijimos antes en la segunda crítica, desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. La forma de circulación simple, en primer lugar, desde el punto de vista cualitativo, plantea algunas cuestiones importantes. Entre ellas, la primera operación que uno podría descomponer la forma de circulación simple, es la operación MD. M se transforma en dinero, y luego ese dinero, D se transforma en mercancía. Es decir, lo que hay en primer lugar es una venta, MD, para luego, con ese dinero, realizar una compra. Por lo tanto, la lógica de la circulación simple del dinero es vender para comprar. El propietario de la mercancía 1 vende, concretamente, su mercancía, obtiene, en ese sentido, dinero, ¿y qué es lo que encuentra en ese sentido? Lo que encuentra es que con ese dinero puede adquirir una mercancía en el mercado. Entonces, la circulación simple del dinero, ¿el dinero qué hace, concretamente? El dinero es un simple intermediario que conecta dos mercancías diferentes. La mercancía 1, que está al comienzo, con la mercancía 2. ¿Por qué digo que hay que analizar esto en términos cualitativos? Porque para que la circulación simple del dinero tenga sentido, la mercancía número 1 y la mercancía número 2, ¿cómo deben ser cualitativamente? Deben ser cualitativamente diferentes. ¿Por qué? Porque nadie va a vender un par de zapatos para obtener dinero para comprarse los mismos pares de zapatos. ¿Se entiende? Nadie va a vender tomates para obtener dinero y comprar tomates. Tiene sentido esta relación en la medida que cualitativamente la mercancía número 1 sea un valor de uso diferente a la mercancía número 2. Que desde el punto de vista del trabajo concreto, el trabajo concreto encarnado en la mercancía número 1 sea diferente al de la mercancía número 2. Y de esta manera, en esta lógica de circulación simple del dinero, donde la mercancía 1 se cambia por dinero y el dinero sirve para ese productor privado para comprar otra mercancía, es que, de alguna manera, todo el sistema de MDM, de la circulación simple del dinero, descansa fundamentalmente en que tiene como objetivo, en este caso, el intercambio y la satisfacción de necesidades, y por lo tanto, es un modo de circulación del dinero que se agota en el uso y en el consumo. ¿Por qué decimos que esta forma de circulación del dinero se agota en el uso o en el consumo? Bueno, porque el propio productor de la mercancía número 1 que utiliza esa mercancía para obtener dinero y luego, con ese dinero, obtener la mercancía número 2, cuando termine de consumir la mercancía número 2, muy probablemente tenga que repetir el mismo procedimiento que comenzó a realizar un tiempo antes. Es decir, tenga que producir nuevamente la mercancía número 1, tenga que obtener dinero y con ese dinero comprar una mercancía diferente. Es decir, en ese contexto, lo que nosotros encontramos es que el dinero aparece como un simple intermediario de las relaciones entre dos mercancías. Ahora bien, ¿pero qué pasa desde el punto de vista cuantitativo? Bueno, desde el punto de vista cuantitativo rige la denominada ley del valor. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? Que en el mercado las relaciones de cambio de una mercancía se explican en función del tiempo de trabajo socialmente necesario? Es decir, del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Entonces, de esta manera, ¿qué tenemos, podríamos decir, como consecuencia? Bueno, evidentemente, la ley del valor explica que una mercancía se intercambia por dinero y que el dinero que representa la cantidad de valor de esa mercancía expresa en el trabajo. Entonces, en la circulación simple del dinero, no solamente se intercambian mercancías cualitativamente diferentes, sino que se intercambian mercancías cuantitativamente con la misma cantidad de valor. la forma de circulación simple del dinero lo que explica es que el dinero opera como un medio de compra, como un instrumento general del intercambio y que, en definitiva, ¿qué es lo que permite? Que un productor, en particular, pueda comprar una mercancía diferente a la mercancía que, en definitiva, este propio productor ha llevado en primer lugar al mercado. ¿Sí? Ojo, quiero ir para arriba. Bien, ¿cuál sería entonces la particularidad de la producción, o mejor dicho, la circulación simple del dinero? Bueno, que la circulación simple del dinero no es propia del capitalismo. En verdad, ha existido en otras formaciones históricas y sociales, es decir, en otras sociedades, que de alguna manera han apostado o han desarrollado el intercambio de mercancías. ¿Eso qué significa? Que no hay ninguna novedad en el capitalismo asociada con la circulación simple del dinero. Sabemos nosotros que hay dinero previo al capitalismo y entonces, cuando el dinero, de alguna manera, aparecía previo al momento en que surge el sistema capitalista, evidentemente, es porque el dinero cumplía fundamentalmente esta función, la función de ser un medio de campo. Ahora, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre la circulación simple del dinero y la circulación del dinero como capital, que es lo propio, lo inherente en el capitalismo? En el caso de la circulación del dinero como capital, en verdad, el dinero no aparece como un intermediario entre dos mercancías, sino que aparece como inicio del proceso económico y como finalización del proceso económico. Aparece como, podríamos decir, como alfa y como omega, como primero y como último. Y entonces, la mercancía ya no es, en ese sentido, podríamos decir, un fin en sí mismo, sino que aparece como un simple medio. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos en la circulación del dinero como capital es que se encuentran los mismos elementos que habían de alguna manera aparecido en el formato de la circulación simple, pero organizados de diferente manera. ¿Sí? ¿Qué es lo entonces lo que plantea Marx? Bueno, de la misma forma en que anteriormente separamos la relación ¿sí? entre MD y DM, también lo podríamos hacer en este contexto. Si en la circulación simple del dinero implicaba vender para comprar porque la primera operación era MD y la segunda era DM, en la circulación del dinero como capital parece que esa relación está invertida. Ya no es vender para comprar, sino que la relación es comprar para vender. ¿Por qué? Porque tenemos DM como primera operación, DM ¿qué es? Es una metamorfosis donde el propietario de dinero realiza una compra ¿sí? Y luego esa compra de una mercancía termina generando dinero a partir de una venta. Es decir, mientras la circulación simple del dinero era, podríamos decir, vender para comprar, la circulación del dinero como capital es comprar para vender. ¿Sí? Y en este sentido es interesante el segundo análisis que realiza Marx que es, bueno, de la misma manera que la circulación simple del dinero, ¿sí? En donde el dinero aparecía como intermediario de las distintas mercancías. Cualitativamente esa relación económica tenía sentido en la medida en que el dinero permitía que dos tipos de trabajo cualitativamente diferentes pudieran de alguna manera conectarse, ¿sí? O pudieran de alguna manera intercambiarse entre sí, la diferencia que nosotros vamos a encontrar con respecto a la circulación del dinero como capital es que desde el punto de vista cualitativo no hay una diferencia entre el dinero y el dinero, ¿sí? ¿Por qué no hay una diferencia entre el dinero y el dinero? Porque la cualidad del dinero no se diferencia de la cualidad del dinero como si se diferenciaba la cualidad de la mercancía número uno con la cualidad de la mercancía número dos. Entonces, en ese sentido, si no hay una diferenciación de alguna manera en términos cualitativos, la diferencia para que tenga sentido la operación económica es que el dinero inicial debe ser cuantitativamente diferente al dinero final. ¿Eso qué significa? Que para que exista capital propiamente dicho, el dinero inicial de alguna forma debe ser inferior al dinero final. Que en esa operación de comprar para vender, el dinero que yo obtenga fundamentalmente con la venta debe ser necesariamente superior al que obtuve o al que gasté en la compra. En ese sentido, entonces, para Marx, la clave de la circulación del dinero como capital es que tiene que arrojar un excedente, tiene que arrojar una plusvalía. Marx, entonces, lo que hace concretamente es tratar de entender que la circulación del dinero en el capitalismo se diferencia a la circulación del dinero en otras formaciones históricas, en otras sociedades, en la medida en que la circulación del dinero en el capitalismo produce una plusvalía. ¿Y qué significa que produce una plusvalía? Bueno, significa que el dinero obtenido luego de un determinado proceso, luego de una determinada operación, debe ser superior al dinero desembolsado. Es decir, el dinero funciona como capital cuando engendra más dinero. ¿Sí? ¿Eso qué significa, entonces? Que hay dos formas concretamente de circulación del dinero. El dinero puede circular en nuestras manos, cuando digo en nuestras manos digo en las manos de los consumidores, fundamentalmente como un medio de cambio, como un, podríamos decir, un medio que nos permite comprar cosas. ¿Sí? En ese sentido, para todos nosotros el dinero es un medio, nos permite comprar cosas y compramos cosas y mediante esas compras satisfacemos nuestras necesidades. La clave concretamente que va a plantear Marx en ese sentido es que en el capitalismo el dinero y en manos no de los consumidores sino en manos de los empresarios, el dinero produce capital, el dinero engendra más dinero. Por eso encontramos que esa circulación del dinero como capital lo que hace fundamentalmente es, bueno, permitir la valorización del dinero inicial. Por eso lo que planteamos acá, ¿no? Bueno, la producción de mercancías es en el capitalismo. La circulación de mercancías es el punto de partida para la aparición del capital. En las sociedades precapitalistas el capital aparece siempre de forma externa al proceso de trabajo, siempre de forma exógena que es un término que se utiliza mucho en economía. Es decir, el capital aparece en su formato financiero y en su formato comercial. La diferencia que nosotros encontramos en el capitalismo es que en el capitalismo el capital de alguna manera se mete, se introduce en la producción de mercancías. Por ende, cuando la mayoría de los productos del trabajo humano adquieren la forma mercancía, cuando todo lo que se produce termina yendo al mercado y el trabajo además queda sujeto a las relaciones de compra-venta, el dinero ya no es más un medio de cambio, se convierte en un instrumento de valorización. El dinero engendra dinero, el dinero es capital cuando circula bajo la forma de DMD'. Por lo tanto, lo que hace concretamente Marx en este sentido es, a partir de distinguir estas dos formas de circulación del dinero, bueno, lo que de alguna manera demuestra concretamente es que en el capitalismo el capital genera más dinero por, no solamente por la circulación, sino fundamentalmente porque ingresa el capital de alguna manera a ordenar, a gestionar, a organizar el proceso del trabajo. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver concretamente ahora es la pregunta en el caso de Marx de, bueno, ¿y cómo se origina esa plusvalía? ¿Por qué digo cómo se origina esa plusvalía? ¿Qué sería esa plusvalía? Bueno, ¿de dónde sale ese excedente? ¿De dónde sale concretamente la posibilidad de aumentar la cantidad de dinero que lanzamos en circulación? Y en ese sentido, la pregunta y el gran desafío que tiene Marx es, ¿cómo explicar el origen de la plusvalía sin la necesidad de violar los principios de la denominada ley del valor? ¿Y por qué digo los principios de la denominada ley del valor? Porque cuando nosotros hablamos concretamente de la ley del valor, ¿qué decimos? Bueno, que en el mercado siempre se intercambian cantidades equivalentes de trabajo. Es decir, si la mercancía 1 se intercambia por dinero y luego por la mercancía 2, es porque la mercancía 1 representa una determinada cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario que se intercambia por una cantidad similar o proporcional de tiempo de trabajo socialmente necesario y a su vez, cuando se adquiere una nueva mercancía, se pone en juego también la misma cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Qué pasa entonces con el capital? ¿Cómo se hace para no abandonar la ley del valor y explicar concretamente que la plusvalía puede surgir ya no de las relaciones de intercambio sino fundamentalmente de la generación de valor? Por eso, este es el gran desafío que va a tener Marx a la hora de explicar el origen de la plusvalía. Bueno, un poco lo que les decía antes. Cuando nosotros hablamos de la forma de circulación simple del dinero, decíamos mercancía, dinero, mercancía, son las tres instancias, los tres momentos que dan origen a dos metamorfosis. En primer lugar, por un lado, la mercancía se transforma en dinero, luego el dinero se transforma en mercancía. En primer lugar, la primera metamorfosis es vender para comprar, veamos, es una venta, la segunda es una compra. La clave de la operación es que la mercancía inicial sea diferente a la mercancía final, esto es, que la mercancía uno tenga un valor de uso diferente a la mercancía dos. El objetivo es la obtención de un valor de uso para satisfacer necesidades humanas y el valor mercantil que se realiza en el dinero resulta equivalente al que contiene la mercancía final. Es decir, siempre se intercambian mercancías y dinero con valores equivalentes en el mercado. Por último, el quinto punto, como la mercancía sale de la circulación se trata de un proceso en esencia limitado. ¿Por qué la mercancía sale de la circulación? Porque la mercancía número dos, una vez que yo la adquiero, la saco de circulación y por lo tanto me la llevo al ámbito del consumo hasta el momento donde el valor de uso se destruye concretamente. Entonces, en ese sentido, la forma de circulación simple del dinero es un proceso en esencia limitado donde el valor mercantil que se realiza en el dinero siempre resulta equivalente al que contiene, en ese sentido, la mercancía inicial y la mercancía actual. Veamos cuál sería la diferencia de la circulación del dinero como capital. También se descompone, como dijimos antes, en dos metamorfosis, ya no es vender para comprar, sino que es comprar para vender. La clave de la operación es que cualitativamente el dinero no se diferencia del dinero, ¿sí? en los extremos tenemos dinero, por lo tanto, el dinero no es cualitativamente diferente de sí mismo. En tercer lugar, el objetivo es la obtención de un valor superior al inicial, fíjense que es un objetivo totalmente diferente a la forma de circulación simple. Y por último, el dinero final debe contener una plusvalía, esto significa que debe ser el dinero final superior al inicial. como el dinero nunca sale de la circulación, se trata en esencia de un proceso ilimitado, ¿sí? ¿Qué significa? Que mientras la circulación del dinero como dinero hace que el valor salga de la circulación y fundamentalmente se destruya por fuera de la circulación en el consumo, en el ámbito del capital, el dinero nunca sale de la circulación por lo tanto nunca se destruye. Eso hace que desde el punto de vista de la acumulación sea un proceso esencialmente ilimitado. Lo que yo les recordaba anteriormente o lo que trataba de subrayar es que la gran preocupación de Marx al respecto tiene que ser ahora cómo se origina fundamentalmente esa plusvalía, cómo se origina concretamente ese excedente de dinero en el contexto de la producción y del capitalismo. Ahora bien, ¿cuál es entonces el secreto del capitalismo? El secreto del capitalismo tiene que ver con que la plusvalía no surge en ese sentido de la compra-venta de la mercancía, no tiene que ver fundamentalmente con que se compre una mercancía más barata y se la venda más cara porque si bien eso puede garantizar la ganancia individual en definitiva termina siendo una suerte de juego de suma cero como vimos nosotros en el pensamiento mercantilista, sino que para que esa relación económica tenga sentido el capitalista debe obtener en el mercado una mercancía que tenga la capacidad de ser una mercancía que no solamente posee valor como cualquier otra, sino que además tenga la capacidad de generar más valor de lo que ella misma posee. ¿Qué significa esto? Para que yo pueda, pensemos en un ejemplo, partir de mil pesos comprando de alguna manera una mercancía y luego vendiendo esa mercancía obtener cinco mil pesos, es decir, obtener un dinero final superior al dinero inicial, esto trae como consecuencia ¿qué cosa? Bueno, ¿de dónde saqué la diferencia? La saqué de la compra, la saqué de la venta. Para Marx el capitalismo no recurre, no porque no puede hacerlo, sino fundamentalmente porque no es una forma sistemática de acumulación, no recurre a generar plusvalía en la compra y en la venta, sino en una mercancía en particular que es la denominada mercancía fuerza de trabajo. La mercancía fuerza de trabajo es el secreto mejor guardado del capitalismo. ¿Por qué? Porque es la única mercancía capaz de generar más valor de la que ella misma o de lo que ella misma vale. ¿Sí? ¿Y qué significa en ese sentido? Bueno, que cuando nosotros compramos esta mercancía en particular, que es la mercancía fuerza de trabajo, pagamos una mercancía por un determinado valor, pero luego en el usufructo de esa mercancía, en la puesta en trabajo de esa mercancía, que es la mercancía fuerza de trabajo, podemos generar un valor mayor. Esa es la clave para entender no solamente la circulación del dinero como capital, sino para entender la lógica de funcionamiento del capitalismo. ¿Sí? Ahora bien, tratemos de entender esto de cómo opera o cómo funciona la mercancía fuerza de trabajo. En primer lugar, vayamos arriba a la izquierda. ¿Sí? Desde el punto de vista de una mercancía, ¿sí? La mercancía fuerza de trabajo es, de alguna manera, una mercancía que tiene un valor de uso y un valor de cambio. ¿Sí? ¿Por qué decimos que la mercancía fuerza de trabajo tiene un valor de uso y un valor de cambio? Bueno, porque en este caso, aunque estemos hablando de la capacidad de trabajo que se puede adquirir en el mercado, recuerden ustedes, habíamos visto las propias dificultades que había tenido Adam Smith cuando hablaba del trabajo y hablaba del salario, que era lo que no podía de alguna manera entender Smith, que el trabajo en el capitalismo es una mercancía. ahora Marx, sabiendo que el trabajo es una mercancía, ¿qué dice? Bueno, el trabajo como mercancía se explica, ¿sí? O se determina de la misma manera que el resto de las mercancías. Es decir, como todas las mercancías el trabajo tiene, o la fuerza de trabajo, tiene un valor de uso y un valor de cambio. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué significa concretamente que tiene un valor de uso y un valor de cambio? que por un lado el empresario a la hora de contratar trabajadores lo que hace es pagarle al trabajador por su valor de cambio, pero utilizar durante un determinado periodo de tiempo su valor de uso. Es decir, hay una diferencia importante entre el valor de uso y el valor de cambio. ¿Cuál sería el valor de uso de la mercancía fuerza fuerza de trabajo? Bueno, el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo es su capacidad para generar valor. Lo vemos acá, arriba a la derecha. ¿Y qué significa que una capacidad para generar valor? Bueno, porque la mercancía fuerza de trabajo, la contratación de trabajadores provisto de materias primas y de medios de producción puede crear valor mediante su empleo. Recuerdan ustedes que tanto para Ricardo como para Marx como para el primer Smith, el trabajo es la única fuente del valor. Entonces, ¿en dónde radica esa única fuente del valor? En la capacidad para generar valor que tiene la mercancía fuerza de trabajo. Este sería algo así como su valor de uso. El valor de uso de la fuerza de trabajo es la capacidad para generar valor. Siempre y cuando al trabajador de alguna manera haya que proveerlo o podamos proveerlo de las materias primas y los medios de producción necesarios. Pero lo interesante de esto es que la fuerza de trabajo no solamente es un valor de uso, sino es un valor de cambio. Como toda mercancía tiene un valor de cambio. Yo puedo adquirir en el mercado una determinada cantidad de horas de trabajo. Por ejemplo, no sé, si alguien en ese sentido busca en el mercado el mercado laboral, se puede dar cuenta por ejemplo que con una determinada cantidad de dinero puede contratar a un determinado trabajador por una determinada cantidad de horas. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo tiene que ver con el valor de cambio, es decir, con cuánto nosotros o cuánto nosotros necesitamos para contratar a un trabajador por un determinado periodo de tiempo. Pongamos por caso, en ese sentido, la fuerza de trabajo tiene un valor de cambio. Y en ese sentido de que tiene un valor de cambio, ¿cuál es el valor de cambio? El valor de cambio de la fuerza de trabajo es el salario, es lo que se le paga al trabajador. Y entonces aparece una problemática. En la medida en que la fuerza de trabajo es un valor de uso y un valor de cambio, pero como mercancía diferente en el capitalismo, es la única mercancía capaz de generar valor, tiene una particularidad más, que puede generar más valor de lo que ella misma vale. ¿Qué significa que puede generar más valor de lo que ella misma vale? Bueno, que en definitiva durante el uso o el consumo de la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo tiene la capacidad, vuelvo a repetir, cuando es provista en este caso de materias primas y de medios de producción, de crear más valor de lo que en definitiva termina valiendo en el mercado. Es decir, la fuerza de trabajo produce más valor que el salario que se le paga al trabajador en el mercado. Entonces, en ese sentido, su valor como fuerza de trabajo difiere de su valor como capacidad de trabajo. Y entonces, en ese sentido, lo que uno puede señalar concretamente es que, bueno, el capitalismo se basa en la explotación de la fuerza de trabajo en la medida en que la fuerza de trabajo es la única mercancía capaz de generar más valor de lo que ella misma vale. ¿Sí? La pregunta que aparece acá generalmente es la siguiente. Bueno, ¿cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo? El valor de la fuerza de trabajo se determina como el valor de cualquier otra mercancía a partir del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla o para reproducirla. ¿Qué significa esto? Bueno, de alguna manera nosotros sabemos lo que vale una hora de trabajo en el mercado. ¿Y de qué depende concretamente el valor de esa hora de trabajo? Depende de diferentes circunstancias. En primer lugar, del tiempo de trabajo necesario para producir los medios de consumo o los medios de subsistencia que permiten de alguna manera que el trabajador se reproduzca concretamente como trabajador en activo. Esto era algo que lo habíamos nosotros notado tanto en el pensamiento de Ricardo como también fundamentalmente en la obra de Sine. Por lo tanto, la clave para entender la generación de plusvalía tiene que ver con esta doble dimensión de la fuerza de trabajo, como estas dos caras de la fuerza de trabajo. Que la fuerza de trabajo tiene, por un lado, la capacidad de generar valor, pero también es un valor. Y al poder generar valor y al ser un valor, tiene la posibilidad de generar más valor de lo que ella misma vale. Ahora bien, ¿de qué depende concretamente el valor de la fuerza de trabajo? El valor de la fuerza de trabajo es el salario. ¿Y de qué depende el salario? Bueno, el salario depende de determinados mínimos, dice Marx. Después vamos a entrar quizás en algunas particularidades como más complejas, pero en general Marx adhiere en definitiva a la teoría de la ley de bronce o la ley de hierro del salario, ya formulada por Smith y ratificada por Ricardo, donde lo que sostiene es que al trabajador se le paga fundamentalmente no por lo que produce, sino básicamente por lo que cuesta mantenerlo en el mercado. Y entonces, de alguna manera lo que uno puede obtener, concretamente a la hora de pensar la determinación del salario, es que ese mínimo se establece fundamentalmente a partir de determinados criterios. en primer lugar empecemos por el círculo interno de la determinación del valor de la fuerza de trabajo, lo que podríamos nosotros denominar las necesidades fisiológicas. ¿Qué significan las necesidades fisiológicas? Bueno, el valor de la fuerza de trabajo, el salario, depende fundamentalmente de las necesidades fisiológicas. ¿Qué serían las necesidades fisiológicas? Lo mínimo para la reproducción física del trabajador, es decir, la cantidad necesaria de medios de subsistencia, la cantidad necesaria de alimentos, la cantidad necesaria, si quieren ustedes, de calorías, para que el trabajador se reproduzca físicamente. ¿Qué significa que se reproduzca físicamente? Bueno, para que pueda volver al día siguiente a trabajar con el mismo grado de cansancio y con el mismo grado de agotamiento físico. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de que el salario reponga el agotamiento físico del trabajador. Obviamente, si el salario no alcanza para reproducir las necesidades fisiológicas, lo que vamos a tener concretamente es que en un determinado periodo de tiempo los trabajadores se van a tener de hambre. en cambio, cuando el salario alcanza para reproducir las necesidades fisiológicas, lo que garantiza ese valor del salario que es que los trabajadores se encuentren al día siguiente con el mismo grado de agotamiento y con el mismo grado, podríamos decir, de energía física para realizar su trabajo. Ahora bien, pensemos, en algún momento el capitalismo habrá pagado las necesidades fisiológicas, seguramente, en las primeras etapas del capitalismo donde la organización de los trabajadores estaba prohibida, muy probablemente el salario no se movía demasiado de ese nivel fisiológico. Sin embargo, Marx, y en esto se diferencia de sus antecesores, de Smith y de Ricardo, plantea concretamente qué cosa, que en verdad además de las necesidades fisiológicas están las necesidades imprescindibles, que son las necesidades de alguna manera establecidas por el hábito y por la costumbre. Esto significa que dentro del salario de subsistencia de la clase obrera francesa, dice Marx, se encuentra, por ejemplo, el vino como un medio de consumo determinado por el hábito y la costumbre, mientras que en la reproducción imprescindible de la clase trabajadora británica, está la cerveza. ¿Y eso qué significa? Que hay elementos vinculados al hábito y vinculados a la costumbre. Esto es lo que generalmente se dice, por ejemplo, en un determinado momento, quizás los años 70 y los años 80, cuando se hablaba de los salarios chinos. Hoy en día los salarios chinos tienen otra particularidad, pero en general, ¿qué se podía decir en ese momento? Que en China las necesidades imprescindibles estaban dictadas por el hábito y la costumbre, lo que hacía que los trabajadores chinos aceptaran fundamentalmente trabajar por niveles salariales muy inferiores a los que quizás de alguna u otra manera estaban dispuestos a aceptar los trabajadores occidentales. Es decir, típica frase de en China trabajan por un plato de arroz, bueno, o trabajaban por un plato de arroz, en definitiva remite a la idea de las necesidades imprescindibles, que no es lo mismo la necesidad imprescindible de una sociedad que de otra. Por ejemplo, en la Argentina, niveles de salarios, podríamos decir, similares a los que tuvo China fundamentalmente en el periodo de expansión, años 80, años 90, son inviables desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque en la canasta de consumo de la clase trabajadora argentina está, no sé, una proporción muy grande, por ejemplo, de carne. Entonces, hace que esas necesidades imprescindibles sean también producto de luchas históricas. Bien, tercer nivel, fíjense que nos vamos como expandiendo el valor de la fuerza de trabajo. La reproducción de los atributos productivos del trabajador. Esto es importante, porque si no se reproducen los atributos productivos del trabajador, el problema que tenemos es una descualificación o descalificación de los trabajadores. Si tenemos una determinada proporción de trabajadores calificados, evidentemente, necesitamos pagar salarios para trabajadores calificados. El trabajo calificado vale más que el trabajo simple. Esto hace entonces necesaria la reproducción de los atributos productivos del trabajador. De hecho, esta es una de las cosas que suceden concretamente con respecto a los profesores universitarios en general, digamos, más a título personal lo planteo, es que cuando uno, no sé, por ejemplo, tiene que asistir a alguna conferencia, a alguna reunión internacional, lo que fuera, algún curso, y uno de alguna manera ve el precio que tienen, por ejemplo, esos cursos, son totalmente disparatados con respecto a los niveles salariales en dólares que tienen, por ejemplo, los profesionales en la Argentina. ¿Eso qué significa? Significa que, bueno, también tiene que ver con la posibilidad o no de reproducción de atributos productivos del trabajador en activo. Bien, un cuarto componente, que es el componente político y la lucha de clases. Para Marx es clave en ese sentido que la lucha de clases tiende, y en ese sentido, cuando es favorable a los trabajadores, aumentar el valor de la fuerza de trabajo. Y, por último, algo que es muy importante señalar, que es las necesidades sociales, que es la elevación del patrón de necesidades. Esto es el componente, quizás, histórico y civilizatorio que tiene el capital, en donde, a medida que el capital aumenta el proceso de acumulación, va aumentando también la esfera de las necesidades. A ver, cuando decimos, hoy en día, dentro del valor de la fuerza de trabajo, está, por ejemplo, que el trabajador tenga un celular. Y eso no significa que el celular sea un producto de lujo. No, no es un producto de lujo. Es un producto marcado por el ámbito de las necesidades sociales, y que tiene que ver con, en ese sentido, la elevación del patrón de necesidades realizado fundamentalmente por el capital. Por eso, hablamos del tiempo de trabajo socialmente necesario correspondiente a una canasta de consumo de valores de uso. Bien, estamos por acá, ¿no? Tengo por ahí algunas preguntas, ¿sí? Hay gente, ya sabía, porque cuando se me empieza a mover, en general, que hay mucha gente por ahí tratando de entrar, lo que pasa es que si yo me voy de acá, quieren entrar, pero por alguna razón se fueron, ¿no? Participantes, acá. Isabela quería entrar, ahí está. Estábamos esperando, Isabela. El tema es, ahí estamos. Bueno, repito eso, ¿no? La idea, entonces, del valor de la fuerza de trabajo como determinante, en ese sentido, de uno de los elementos centrales dentro de la explicación propia del capitalismo. Ahora bien, una de las cosas, entonces, importantes a tener en cuenta cuando uno plantea la cuestión del valor de la fuerza de trabajo, tiene que ver, entonces, ¿cómo se genera la plusvalía? Bueno, la plusvalía se genera a partir de una disputa que se da en lo que podríamos nosotros denominar la jornada laboral, ¿sí? Vamos a suponer acá que la cantidad de las materias primas y de los medios de producción ya está dado, que el capitalista no gasta en eso porque ya los tiene, y vamos a ver concretamente cómo se generaría el trabajo excedente. Bueno, en primer lugar, supongamos entonces que existe el inicio de la jornada, ¿sí? en el punto A, y a partir del inicio de la jornada se va a producir un tramo o un trayecto que se define con el nombre del trabajo necesario y luego hasta la finalización de la jornada va a aparecer en algún momento un tramo o un trayecto que nosotros denominamos el trabajo excedente, la pregunta es entonces, bueno, cuando el empresario contrata a un trabajador obviamente le paga por su salario ¿qué significa que le paga por su salario? le paga por lo que el trabajador vale ¿qué significa que le paga por lo que el trabajador vale? es decir, contrata un trabajador y el trabajador pone un precio o establece un precio no porque sea un precio individual sino que es un precio anclado fundamentalmente en el valor y en ese sentido a ver, por ejemplo alguien quiere ir al psicólogo bueno, el psicólogo tiene un valor ahora, ese valor ¿de qué depende? como vimos antes depende de diferentes factores en el caso del psicólogo supongamos que la hora del psicólogo vale, no sé, 1500 pesos bueno, es el valor que establece el mercado la hora quizás de una masoterapeuta si una masajista o un masajista quizás vale 800 pesos o 900 pesos quizás podríamos decir el valor de un jornal de un trabajador no calificado para trabajar en la construcción es de 750 ¿cómo? el masajista bueno, el masajista es una hora el jornal estamos hablando de 8 horas imaginemos nosotros entonces que alguien un empresario de la construcción de alguna manera lo que hace es contratar para dar números redondos por 1000 pesos una jornada laboral de un trabajador ¿sí? y durante esa jornada laboral las 8 horas el trabajador va a tener que trabajar no para sí sino para el empresario ¿no? vamos a suponer entonces que la jornada laboral comienza en la construcción se trabaja de temprano a las 8 de la mañana en el comienzo de la jornada laboral el obrero que tiene que trabajar durante un determinado periodo de tiempo va a empezar a producir valor ¿por qué va a producir valor? porque recuerden ustedes el obrero tiene capacidad de generación de valor ¿sí? de agregar valor entonces cuando hablamos concretamente la capacidad de generar valor decimos bueno a partir del inicio de la jornada el obrero va a empezar a generar valor un valor que hasta ese momento no existía va a pasar la primera hora ¿sí? supongamos que agrega 250 pesos de valor va a pasar la segunda hora agrega otros 250 de valor va a pasar la tercera hora agrega otros 250 pesos de valor y llega hasta la cuarta hora y cuando se cumple la cuarta hora va a agregar 1000 pesos de valor ahora bien cuando el trabajador reproduce durante la jornada laboral un valor equivalente a lo que él mismo vale se llama concretamente a esto trabajo necesario ¿por qué trabajo necesario? porque es el tiempo de trabajo donde el trabajador reproduce un valor equivalente a su propio salario fíjense esto la primera hora 250 pesos la segunda hora 250 la tercera hora 250 la cuarta hora 250 es decir cuatro horas el trabajador va a haber producido 250 pesos por hora es decir en la finalización de la cuarta hora va a haber producido 1000 pesos o casualidad 1000 pesos es lo que a él le pagan por toda la jornada laboral ¿esto qué significa? significa que cuando culmina la cuarta hora va a haber terminado el trabajo necesario es decir el tiempo de trabajo donde el trabajador logró producir un valor logró reproducir un valor equivalente a su propio salario pero como en la negociación el trabajador se vendió por una hora no es que termina la quinta hora y el trabajador se va a su casa todavía le queda por trabajar un par de horas más tiene que trabajar íntegramente la hora 6 tiene que trabajar la hora 7 tiene que trabajar la hora 8 y entonces lo que uno puede encontrar concretamente allí es que a medida entonces que termina de alguna forma de producir o de generar de alguna manera un valor va a terminar creando una suerte de trabajo excedente va a generar un valor adicional ese trabajo que va a realizar el trabajador luego del trabajo necesario se llama trabajo excedente y ese trabajo excedente es el trabajo no remunerado al trabajador en términos de salario supongamos entonces en este sentido que el trabajador termina trabajando fundamentalmente las 8 horas y que su rendimiento en su capacidad para generar valor no fue disminuyendo sino que se mantuvo constante pensemos que estamos hablando de un trabajo social evidentemente a partir de la cuarta hora una vez finalizada la cuarta hora evidentemente el trabajador va a empezar a producir una plusvalía y qué sería concretamente la plusvalía la plusvalía sería el tiempo de trabajo no remunerado al trabajador en términos de salario que constituye el trabajo excedente que se apropia al empresario para decirlo de otra manera es como si el trabajador durante su jornada laboral hubiese producido no mil pesos como lo que se le pagó a él sino dos mil pesos porque produjo no solamente un valor equivalente a su propio salario sino también una plusvalía equivalente en ese sentido al denominado trabajo excedente que en este caso como estamos hablando es exactamente igual trabajo necesario y trabajo excedente pero lo importante entonces es que la jornada laboral siempre se divide en estos dos tramos el inicio de la jornada punto A hasta la finalización del trabajo necesario ahí lo llamamos punto B en el punto B comienza la generación de plusvalía que termina en el fin de la jornada laboral que sería el punto C de A a B trabajo necesario de B a C trabajo excedente obviamente obviamente que es lo que va a buscar todo trabajador en definitiva que se le pague más en términos de valor apropiarse de una mayor cantidad de valor que es lo que va a buscar siempre el empresario pagar la menor cantidad en términos de trabajo necesario pagar la menor cantidad de salarios y quedarse con una mayor pluralidad por eso planteamos la jornada laboral en términos de una disputa una disputa que se da entre los propietarios del capital y los propietarios de la fuerza del trabajo bien vamos con el último punto que me interesaría como plantear en la clase de hoy si nosotros entendemos fundamentalmente que el secreto del capitalismo es la generación de plusvalía y vemos concretamente que la circulación del dinero genera plusvalía y esa circulación del dinero de alguna manera lanzado a la producción nunca termina saliendo del circuito y por lo tanto lleva a que cada individuo cada capitalista pueda reinvertir la plusvalía vamos a hablar fundamentalmente de que el proceso del capitalismo es un proceso de acumulación ¿qué significa la acumulación? La acumulación concretamente tiene que ver con canalizar parte de la plusvalía extraída en el proceso de trabajo y reinvertirlo fundamentalmente en el proceso productivo Marx va a señalar la existencia de dos modelos de extracción de plusvalía que tienden fundamentalmente a aumentar no solamente la plusvalía como vamos a ver después la ganancia del capital sino también tienden a promover la acumulación el primer tipo de plusvalía va a ser la plusvalía absoluta y el segundo tipo de plusvalía va a ser la plusvalía relativa en verdad la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa son dos modelos de extracción de plusvalía que difieren no tanto en el resultado pensemos que al empresario le da lo mismo obtener plusvalía absoluta o relativa lo que le importa es obtener plusvalía venga de donde venga pero que la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa dan cuenta de dos modalidades diferentes fundamentalmente o dos caminos diferentes para la acumulación de capital en primer lugar qué sería la plusvalía absoluta o cómo definimos concretamente la plusvalía absoluta la plusvalía absoluta es el aumento directo de la plusvalía por medio de una extensión del trabajo excedente por lo tanto nosotros hablamos de la plusvalía absoluta o de los mecanismos que aumentan la plusvalía en términos absolutos cuando de alguna manera la plusvalía se incrementa de forma directa a través del incremento del trabajo excedente todos los mecanismos de la plusvalía absoluta son mecanismos que intentan extender el trabajo excedente hacer que el trabajo excedente sea mayor para decirlo de forma más o menos sencilla cuando hablamos concretamente de la plusvalía absoluta decimos lo que busca la plusvalía absoluta es aumentar extender separar el segmento BC ¿por qué BC? porque recuerdan ustedes B marcaba el fin del trabajo necesario y C el fin de la jornada laboral la plusvalía absoluta está dirigida fundamentalmente allí es decir aumentar ese segmento hacer que el segmento del trabajo excedente no remunerado sea cada vez mayor ¿y cómo se logra esto? bueno Max encuentra dos modalidades de la plusvalía absoluta que son por un lado el alargamiento de la jornada laboral es decir que en términos de que la jornada laboral es siempre objeto de una disputa política evidentemente lo que tratan de hacer permanentemente los empresarios es extender la jornada laboral y lo que quieren hacer permanentemente los trabajadores es acortar la jornada laboral por lo tanto hay una disputa en relación a la jornada laboral entonces ¿cómo logran los empresarios aumentar la plusvalía? alargando la jornada laboral que en vez de trabajar 6 horas o 7 horas los trabajadores trabajen 8 horas 9 horas 10 horas porque alargando la jornada laboral sin modificar la proporción del trabajo necesario automáticamente la plusvalía se incrementa en términos absolutos y no solamente eso sino también en ese sentido aumentar de alguna u otra manera la intensidad del trabajo ¿y qué significa aumentar la intensidad del trabajo? bueno de alguna forma si se incrementa la intensidad del trabajo en el sentido de la disminución de los tiempos muertos en el sentido de un mayor control y una mayor capacidad efectiva para la producción de valor evidentemente también se logra incrementar de forma directa el trabajo excedente de alguna manera uno lo que podría señalar con respecto a esto es que la plusvalía absoluta siempre tiende a enfrentarse con algún tipo de limitaciones limitaciones que son de índole físico de índole biológico vinculadas con el alargamiento tanto de la jornada laboral como también de la intensidad del trabajo pensemos ¿se puede incrementar indefinidamente la jornada laboral? y no hay límites límites que se establecen concretamente en términos biológicos ¿y por qué en términos biológicos? bueno porque para la reproducción biológica de la especie y la reproducción biológica del ser humano el individuo tiene que descansar tiene que dormir el alargamiento de la jornada laboral lo que hace es que el obrero pueda trabajar 12, 13, 14 horas pero no más allá que eso hay un límite natural que se establece al alargamiento de la jornada laboral lo mismo con respecto a la intensidad del trabajo ¿por qué la intensidad del trabajo? yo puedo trabajar más rápido con más dinámica sin embargo hay cuestiones vinculadas con la destreza física que es imposible sortear entonces yo puedo tratar de volverme más fuerte para levantar o para cargar bolsas en la construcción pero evidentemente hay límites en ese sentido físicos que voy a necesitar evidentemente otro tipo de instrumentos de trabajo por lo tanto el aumento en la intensidad del trabajo también en ese sentido presenta límites naturales ¿cuál sería la diferencia con respecto a la plusvalía relativa? la plusvalía relativa es una plusvalía diferente a la plusvalía absoluta en la medida en que sus mecanismos no tienden a incrementar de forma directa el segmento B C sino que se concentran fundamentalmente en el segmento AB es decir lo que busca la plusvalía relativa es disminuir la parte de la jornada laboral que corresponde al trabajo necesario ahora bien la pregunta es ¿y cómo se logra en definitiva disminuir esa parte del trabajo necesario? uno dice bueno teniendo en cuenta de que a los trabajadores se les paga siempre el mínimo el mínimo para su subsistencia fisiológica el mínimo de la costumbre el mínimo para reproducir sus atributos productivos el mínimo de las necesidades sociales siempre es el mínimo de todo ahora ¿cómo se hace entonces para reducir más aún ese mínimo? bueno a partir fundamentalmente de estos dos mecanismos en primer lugar ¿sí? por medio de una disminución del valor de las mercancías que componen el salario de subsistencia en general los trabajadores cobran en función no de un valor abstracto o absoluto sino en función de lo que valen los medios de consumo entonces si por alguna razón se incrementa la productividad del trabajo y se logra reducir el valor de los medios de consumo esto hace entonces que el trabajo necesario se acorte es decir que haya una reducción del trabajo necesario como los medios de consumo con los que compramos a un trabajador valen menos necesitamos de una porción menor de la jornada laboral para reproducir un valor equivalente a esos medios de consumo por lo tanto la disminución del valor de las mercancías que componen el salario es una de las formas por las cuales el capitalismo ha desarrollado concretamente podríamos decir el aumento de la plusvalía relativa y la segunda forma en este sentido uno podría decir concretamente tiene que ver con el aumento en la productividad del trabajo no solamente el aumento en la productividad del trabajo aplicado a la producción de las mercancías o a los medios de consumo del trabajador sino fundamentalmente el aumento en la productividad del trabajo donde el trabajador por ejemplo puede producir con una capacidad podríamos decir productiva expandida cuando su trabajo es un trabajo potenciado entonces con la productividad del trabajo es como si el trabajador pudiera crear más valor por unidad de tiempo esa idea de la capacidad expansiva de la productividad laboral permite también que cosa permite que se reduzca concretamente podríamos decir las necesidades en donde el trabajador las necesidades sociales nunca son íntegramente lo que toda la sociedad puede consumir sino fundamentalmente el trabajador siempre consume menos de esa potencialidad que el sistema capitalista y entonces de alguna manera lo que hace concretamente es que esa potencialidad de la productividad del trabajo se termina de alguna manera apropiando el empresario en función de la pluralidad relativa ¿qué quiero decir entonces con esto específicamente? que tanto en términos absolutos como en términos relativos el trabajador de alguna manera está generando más valor de lo que él mismo vale y en esa generación de valor de lo que él mismo vale permite fundamentalmente la aparición del trabajo excedente y concretamente con la aparición del trabajo excedente la posibilidad de la acumulación de capital por eso para Marx concretamente ¿el capital qué es? el capital no es dinero como pensaban los mercantilistas el capital no es acervo adelanto como pensaba Smith o maquinaria como pensaba Ricardo para Marx el capital es una relación social ¿y qué significa que para Marx el capital es una relación social? es una relación social que conecta donde intervienen propietarios de los medios de producción y no propietarios de los medios de producción es decir el capital es una relación social en la medida en que enfrenta a individuos que en definitiva tienen los medios de producción e individuos que tienen que trabajar para los propietarios de los medios de producción en ese sentido para Marx bueno de alguna u otra manera el capital es una relación social en donde evidentemente el dinero logra su posibilidad misma de valorización ¿sí? 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 ¿sí?